yo no te estoy faltando el respeto de esa manera si a mí me dicen que tú tienes novia a mí me gusta respetar yo amigo quiere seguir haciendo mi amigo de bebre porque esta mierda se trata a TikTok esta mierda se trata así a TikTok y nadie está faltando el respeto a nadie pero si tu novia es loca, le va a salir otra loca y ya ya pasa en qué momento se dio esto ya no bebé que a mí me viene a decir que es loca loca para, ya sabes si quiere venir, que viaje a Estados Unidos y venga y toque mi puerta y listo no es ella, dice que no es ella no es ella, si es la que estaba comentando aquí ¿en serio? si es ella no mira mi amor, si usted va a hacer estos retos si tiene novia una novia celosa, no haga retos de baile mi amor, y no se ponga a hacer ni hagan con mujeres porque si no, va a tener problemas en verdad no, no, no a ver, tranquilo a ver chicos, se tranquiliza o me salgo yo de aquí porque yo tampoco no voy a andar escuchando un poco de estúpido, pavoso a ver, entiéndame joven, joven Kevin joven Kevin ya, tranquilo joven Kevin, escúcheme díganle a su, díganle a su amorcito díganle así princesita hermosa usted es todo para mí escúcheme, tómeme atención no se vuelva a punto no es ella, no sé es ella pero yo sé como ustedes no quieren escuchar gustando por la vida si quieres te muestro ya te voy a enseñar aquí tengo la evidencia bueno, que tengan linda tarde peleen ahí que yo en bochinche yo no ando no, ñaño yo te estoy ayudando y tú te sigues díganme, díganme, díganme mira, a ver deja ver, a ver no, ella no es ella no es deja ver es ella, mi amor es ella es ella ella y yo me metí a su perfil la verdad yo no quiero problemas a mí sí me comentaron ten cuidado porque la novia de él yo no quiero problemas con nadie yo siempre ando haciendo mi TikTok tranquila siempre ando a lo suave disfrutando, gozando nunca te faltaba respeto de que tú me gustas de que tú estás guapo yo nunca le faltaba respeto a nadie claro, así es ya, y ya y se fue y que se fue porque a él no le gusta el bochinche ya, ya, ya que me entiendan bien vamos a marcho ya, se acabó el practice ya arreglaron el problema ya, pues sí porque ustedes tampoco no pueden ir por la vida así ya, vamos a invitar otra y vamos a una batalla ya, espere déjeme invitar otra déjeme invitar el amorcito de mi vida que me falte el aire para respirar muchachos que rico no, no espere que esa mujer está caliente la gemela y el muchacho ya va a querer que yo le meta su aguacatazo yo estoy lejos espere muchachos espere muchachos espere muchachos ¿quién le voy a invitar? yo espere voy a invitar una mujer porque bueno, también yo lo entiendo también yo ya lo entiendo porque también voy a decir esto ay, Misu Misu tú también eres como una cosa seria Misu vos como que tú tienes problemas en verdad mentalmente tú tienes que ya, ya, ya no llores no llores ya, no llores porque en verdad ¿a quién? ¿qué voy a aprender? usted me ha visto fumando usted me ha visto compartiendo por favor por favor ya, mi amor espere vamos a buscar otra para que juguemos ay, las gemelas no quieren hacer aceptada muchachos yo invito aquí yo invito espere ya, yo invito a tú ya, yo invito a tú me invito vamos a ver aquí por bien me estaba buscando desde hace tiempo Kiki ¿por qué recién apareció? ¿tú me estabas buscando desde hace tiempo ya, yo? claro ya, ahí te voy a seguir igualmente brother mira ñaño nunca es tarde para las cosas no me digan oh pendejos de mierda que yo con ustedes no he robado ustedes yo no he dicho préstamo los voy a partir si no estuviéramos bien no estuviéramos aquí mi amor nosotros los seres humanos hacemos preguntas como a a veces no tiene sentido me hace reír aquí es pura paz y amor nada más ya ya vamos no me vuelvan bruto ya no me hagan vamos chicos vamos 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 mi amor demuestren que me aman demuestren que me aman toca la pantalla 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 arriba y abajo así que aprovechemos vamos 26 de unidades gente vamos ahorita en este momento vamos vamos que se puede 26 de unidades 26 de unidades vamos que se puede vamos que se puede 26 de unidades distintos vamos nos quedan 16 gente vamos a cumplir el reto vamos a cumplir el reto y después le voy contando vamos vamos activos los dobles activos los dobles vamos 6% más 6% más vamos tenemos 30 segundos vamos 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 que se puede vamos que aquí está fuerte vamos 6 personas más gente tenemos 20 segundos vamos 5% más gente vamos 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 yo no he hecho nada mal vamos vamos gente vamos gente gente también ya se pasa gente bailó salsa choque por Dios gente bailó salsa choque dios mío creo que cuando tú vas a la escoteca con tu pareja yo creo que hay full personas bailando chuta ya bailó salsa choque no me tapé la cara pero chuta todo vale por dos gente todo vale por dos no nos dejamos no nos dejemos gente todo vale por dos de él gente vamos compartamos el aire angeli vamos vamos gente gracias 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 no puedo leer no puedo leer el sombrero no puedo leer pero yo lo busco yo lo busco y lo busco no tiene una rosita pero te lo agradezco mucho gracias 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 vamos vamos gente vamos 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 que si se puede problemas aquí problemas no pues si son cosas que la verdad que para mí me parecen muy muy fuera de lugar porque como ven o sea estoy haciendo live no es algo que ya llevo 5 días haciendo pero no nos apoya gente no nos cuidemos no nos cuidemos entonces yo voy haciendo esto entonces ustedes están conscientes de todo lo que yo hago realizo creo que he tratado ser muy respetuoso en todo tiempo creo yo que en ningún momento me he excedido ya son cosas y problemas que la verdad que no sé en qué momento se salen de las manos entonces gente vamos vamos también vamos gente vamos con todo 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 entonces chuta es algo que ella bailó salsa shock que no bailó nada malo y creo que en esta comunidad de los tito que se trata de estar haciendo batallas entre ellos entre gente que ya ya tiene experiencia y bueno pero si yo creo que ella no se va a estar en mente gente vamos gente no nos dejemos que nosotros podemos también vamos que estamos solos gente que nosotros podemos gente no nos dejemos al último invitación tiramos guantes vamos ayer y vamos en la forcita confiamos en ti confiamos en ti no me sale tu nombre no me sale tu nombre pero confío en ti confío en ti confío en ti que no me va a dar solo al último tiramos el guante ya lo seguía venja ya lo seguido es la que él también me haya seguido para hacer mañana otro día vamos 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 que se podamos que se podamos hasta hasta la última hasta la muerte chicos quedan 14 segundos que amenaza algo vamos 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 gente vamos gente gente vamos gracias gracias vamos vamos que se vamos que se vamos que se vamos 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 Durante todos mis días Válida la promoción Santorini muchas gracias Gracias mi amore a todos Gracias mi amore Gracias mi amore Muchas gracias Gracias mi amore a todos Zamora Brian hermanito Ray Confirme Gracias Santorini Gracias Sofía Gracias a todas las personas que me apoyaron A los que le dieron tac tac Sigan a Santorini ¿Por qué te doy Santorini? ¿Qué tiraste Santorini que no lo vi? Ya mis amores bailen Bailen mi cosita linda Bailen Déjate bailar Quieren que te picañoco No me escuches Casi me arrastran por Por TikTok Y quieres que yo baile No, no, no Hacen serio Hacen serio Hacen serio Hacen serio Yo me voy a hacer un ladito ahorita Ya háganse un ladito Que usted Por usted que tengo problemas aquí Kevin 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 ¿Tú hiciste enante de like con esa señora? Ya le gané Eh Es aquí Enante en la mañana ¿Con quién? Con esa señora te estoy preguntando Santorini Ayúdame a ganar Misu espera también preguntarle Misu también se despega Es que se cree fuerte Kevin Yo le quiero ganar a Kevin Santorini Ya Misu ya mismo tengo con Kevin Y Weyton ahí Para que veas si le ganan a Kevin Ya Kevin Enante estaba haciendo con esa señora ¿Así o no? Sí, sí Señora ¿Por qué le dices así? Si es jovencita Qué bestia Ya fueron con el pisar Muchachos Ya fueron con Ya le fueron así a Kevin Ya le fueron así a Kevin Ya Mi amor, Yuri Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Kiki Baile, cosita linda Baile Yo no escuché que era con reto Yo no escuché que era con reto Sinceramente Amor, amor Miren mi reina linda Usted sabe que todo es con reto Aquí nada regalan gratis Por supuesto Pero a ver Quiero que lo diga Kevin Kevin, ¿Dijeron con reto? Sí, Kevin Díganle la verdad a Kevin Porque aquí usted sabe que El otro es alcahuete Le voy a decir que sí Kiki, la verdad No me dejen esto Porque yo no puedo comentar En este momento A ver Kevin Quiero que tú lo digas Porque te lo juro por Dios Que yo no escuché reto A ver, escúchame A ver, escúchame Yuri O sea que Ni palabras no bailan Ni palabras no bailan Van a pensar que yo soy El que quiere que baile Entonces Chicos Chicos Por favor Quiero que digan ustedes Díganme Yuri A mí no me pueden Pueden bailar ¿Dijeron reto o no? Porque si yo hubiera Escuchado reto Yo no tengo problema En bailar No dijeron Mira Vamos, vamos Esta de aquí va a ser correcta Esa no era correcta Esa no era correcta No, no, no Así no se puede jugar Yo he hecho toda sin reto Toda esta noche Yo he jugado sin reto Así no ¿Qué? ¿Tú dices qué? He jugado sin reto Lo estoy haciendo sin reto Porque ya me voy A dormir Ah, mi amor Así mis seguidores Ellos no envían Ellos se ponen enojados Ellos quieren ver Esta copa A ver Sí, pues yo así No puedo Así no Así no No es que ellos También se matan Me enviando Lo poquito que tienen Sí, yo no escuché Pero es que no cumple Con mi amor Porque si usted fuera otra Usted al final Dime Kiki ¿Qué hago? ¿Muevo la toroja? Pero algo Pero nada, mi amor Entonces usted no me motiva a mí Y entonces mis seguidores También se ponen bravos Porque yo hago lo que ellos dicen Yo lo respeto mucho a ellos Lo siento Y dice Kiki Pero no te pongas así Con la invitada Que me vas a hacer que Amar Kiki Que yo la invité No te pongas ¿Por qué me está diciendo eso? Perdóname Perdóname Yo me hago reposición Yo me hago reposición ¿Por qué? Pero esa baila ni de broma O sea No da risa eso Bueno, mi amor Bueno Ya, entonces yo me voy a quedar Sin palabras No voy a decir nada Me morio, creo Ah, yo no Ah, Kiki Yo la invité Y va a pensar Que yo soy un malcriado Discúlpame Porque yo soy súper descomplicada Para hacer los retos Y cumplir Y todo lo demás Pero si yo hubiera escuchado Yo lo hubiera cumplido Sin ningún problema Amiga, amiga Yuri, ve, tranqui Tú le parás bola a él No le parás bola A ver Tú le parás bola Yo no sé Yo soy una mujer seria Escúchame Si haya dicho No, yo también No hago cualquier reto Si haya dicho bailar Es que Kiki No dijiste nada Uno baila Pero no dijiste ningún reto Ninguno de los dos Dijeron nada Yo no, yo no Yo no voy a hablar Tú mejor cállate Que tú te tienes en problemada Tú, Kiki No dijiste nada Bueno, ya Tranquila, ven Yo respeto a las damas Espero Si yo las ofendí Disculpen, chica Yo no quiero No quiero salir en problema Con nadie Espero que se encuentren bien Ya Porque ustedes tampoco No pueden ir por la vida Así también Tú también tienes que respetarme a mí Si yo la estoy respetando Yo de Yuri Yo nunca le falta el respeto Con un caballero Le estoy hablando Ahí está Mirka Ahí está Mirka Está Mirka de mi lado No sé, la verdad Ya no sé qué decir Mejor lo opino Yo tampoco Amor de mi vida Amor, conéctate Quiero conversar contigo Amor y paz Siempre No, yo tranquilo Yo Para mí Escúchame Yuri La realidad que a mí me da Que tú mi palabra No la haces valer No Ya Aseguración me tienen aquí Estresada Besos No sé qué mismo O sea, vamos a jugar Ok, pero yo no estoy Haciendo con retos Por si acaso Por mi lado lo hacemos Pero no sé Qué dice No, yo soy un fantasma En su vida Esta de aquí no vale Esta de aquí no vale La que viene ahorita La que viene ahorita Sí vale Es correcto Ya, pero No retos Fuertes O sea, cosas fuertes no Kevin Yo le respeto mucho A usted, mi brother Dime, hermano Yo le respeto mucho A usted Claro La amiga Yuri También puede hacer El emprendimiento Pues a ella no le gusta A esto Ella puede apretar la X Y después descansar Tranquilamente Y en la noche No peleamos ninguno Nosotros Kiki, yo resuelvo esto Kiki, yo resuelvo esto Kiki, yo resuelvo esto Kiki, déjame resolver esto Este Yuri, ven Siléncielo, por favor Kiki, siléncielo Siléncielo Yuri, ven A ver, te escucho Kevin Déjame primero Antes que todo Pedirte disculpas Si Sentiste que Te llamé Para que te falten El respeto Te pedo disculpas De todo corazón No fue mi intención Y Pues si te sientes Incómoda La verdad Se puede Abandonar El live Y con Sinceras disculpas No pasa nada Créeme que yo soy Súper relajada Y como ya lo dije Para cumplir retos Soy también O sea Así como sé ganar Sé perder También Aquí la cosa Una O sea se portó Así Medio raro conmigo Y yo No sé Es que vende Nunca escuché Ningún reto Nunca lo dijo Mejor dicho No sé si lo habrá dicho Antes de que yo me conecte Pero mientras yo me conecte Si ahorita hacemos retos Tú bailarías Entonces Pero Ya entonces Entonces Ya ok ok O sea Mira la verdad Es que no Ahorita Las que he hecho No he hecho con retos Porque Tengo días que no me conecto Entonces Preferiblemente que no Y peor ya después De esta situación Pero Pero no pasa nada Créeme que yo soy Súper descomplicada Y relajada Y no sé si Él estará Bromeando Su personaje Si así No tengo ni idea Pero bueno Tranquila 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 Que tengas Que tengas Una hermosa noche Igualmente Pasen lindo Que descansen Un placer Beticiones Chao Misu Chao Cuídete Pase bien Chao Y tú también Que está bien Que vengo Vos Kevin también Vos Kevin Vos también te voy a hablar Escúchame Vos no te vuelvas No te voy a comer Mierda Kevin Porque tú Estás viendo Que yo No le estoy Pasando Ningún Desrespeto Y dirás No te vuelvas Así Pero yo No estoy Con mi seguidor Ya Ya Kevin Kevin Ya Tú también Entiendeme Ya Escúchame Tú también Entiendeme Yo aquí Yo no tengo La Pero a mí Eso sí Que joder Mira Yo Kevin Yo no tengo Aquí puro Hombre Yo también Tengo Damas Y ella Digamos Yo no me estoy Portando Grosero Entonces Yo estoy Tratando De que ellos Se sientan Bien Yo te entiendo Yo te entiendo Kiki Pero Pero Está bien Yo está Tu derecho Lero Carpintero Tengo orejas De serrucho Está bien Kiki No te enojes Conmigo Lero Carpintero Tengo orejas De serrucho Lero Carpintero Tengo orejas De serrucho Pero es que Tú dices Kevin Que yo le vendo Aguacate A mis seguidores Tú has visto Que yo le has vendido Picardía A mis seguidores Vos también Te vuelves como loco Kevin No No Kiki Kiki No es picardía No es picardía No No es picardía Nosotros tenemos De interpretar las cosas Pero Pero O sea Yo O sea Un bailecito Un bailecito Si pues Un bailecito Entonces para que mi gente También se motive A que el día se ponga Mira Mira Denilson Denilson Mira Mira Denilson No, no Ñaño Mira Kevin Juega con la Misu Gánale a la Misu Ya, Ñañito Para